Pues ya estamos de vuelta aquí en BTC, saludando de nuevo a José María Mañaricua, es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Señor Mañaricua, gracias por la espera. En primer lugar le quiero preguntar por la cuarentena, ese anuncio que hacía ayer en el gobierno español. ¿Este anuncio realmente, esta medida, va a afectar al turismo en Canarias? ¿El que todo el que entre en España tenga que pasar una cuarentena de 14 días? No afecta al turismo porque no tenemos turismo. En una situación actual donde hay un cierre de fronteras, un cierre del espacio aéreo, no se puede viajar por turismo. En la Unión Europea se puede viajar en estos momentos o por causas laborales o por volver a tu residencia, estabas fuera en el momento del confinamiento o algún tipo de fuerza mayor. No es posible hoy en día hacer vacaciones, viajar por turismo y por tanto esta cuarentena, que está subendigada al estado de alarma, no afecta al sector turístico. Señor Mañaricua, respecto de nuevo a la cuarentena, usted conoce esta noticia y ha dicho que no va a afectar al turismo, pero ¿realmente usted cree, usted opina que todo el mundo se ha enterado? Porque no se ha especificado, no se han dado todos los detalles para que realmente se entere todo el mundo de que realmente no afecta al turismo, como usted ha dicho. Es que no puede afectar al turismo cuando no se puede hacer turismo en Europa, empecemos por ahí. En estos momentos no se puede viajar por turismo entre la Unión Europea. Por tanto, lo que esta cuarentena afecta es a los pasajeros, a pasajeros, correcto, a pasajeros que se mueren por causas laborales, pero no a turistas, no puede haber turistas. Y por otro lado, no solo afecta a extranjeros, afecta a nacionales. Es decir, un español que esté en estos momentos en otro país de la Unión Europea, que quiera regresar a casa, podrá regresar si tiene su domicilio en España, pero al llegar tendrá que hacer su cuarentena. Por tanto, no afecta a extranjeros, afecta a personas. Y personas que sean pasajeros de vuelos, de vuelos con destino a España, que al llegar a su hotel o llegar a su alojamiento tendrán que estar 14 días en cuarentena. Pero no habla de turistas, porque no hay turistas. O sea, no podemos hablar que esto afecta al turismo cuando está sujeto al estado de alarma y cuando no hay turistas que puedan llegar a España y a Canarias. Por tanto, está el error. Ahí está el error. Claro, pero aún así, señor Mañaricua, usted lo sabe, en medios nacionales se publicó, saltaron todas las alarmas cuando se conoció la cuarentena. Pero desde el punto de vista de la comunicación, ¿usted no cree que se debe separar lo que está pasando en la península con, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí en Canarias, desde el punto de vista sanitario, de cómo hemos afrontado esta crisis sanitaria y que somos una tierra libre de virus, entre comillas? Yo cuando, si hablásemos de Canarias o residiendo en Canarias, de acuerdo, cuando estamos hablando de un mundo global donde los aviones van a tener que venir de la Unión Europea a Canarias o de Madrid a Canarias, fíjese el otro día, un avión que venía lleno de Madrid a Gran Canaria supuso en las redes sociales un escándalo. Por tanto, no tiene que ver las decisiones sobre Canarias, es Canarias dentro de la Unión Europea, donde globalmente la Unión Europea, en el centro de la Unión Europea, se tendrán que tomar medidas no discriminatorias entre nacionales y diferentes estados, donde se tendrá que abrir el espacio aéreo europeo y donde se tendrán que poner las normas de cómo viajar. Es decir, de nada vale que la gente se queje porque un avión va lleno, cuando la Unión Europea puede que acabe decidiendo que se podrá utilizar el 100% de plazas de un avión. Por tanto, tenemos que estar en algún tipo de normativa y aquella normativa que nos relaciona entre los diferentes países de la Unión Europea de manera no discriminatoria. Y por tanto, habrá que esperar a eso que dicte la Unión Europea o el deseo de la Comisión Europea decida los estados miembros de la Unión Europea. Claro, porque ya de hecho la Comisión Europea esta mañana ha avanzado que, por ejemplo, todos los aviones pueden viajar al 100% de su ocupación porque se van a cumplir las garantías sanitarias, que esto es 100% seguro siempre que se cumpla todo el protocolo establecido. ¿Recetas, por ejemplo, señor Mañaricúa, para recuperar el turismo, para salvar la temporada, porque ya desde Europa se asegura que en términos económicos se puede salvar el verano? Bueno, primero, la primera receta es que estamos en una situación donde el Estado sanitario se impone al resto de la economía. Habrá que ver cómo evoluciona la pandemia en diferentes estados de la Unión Europea y también qué protocolos se ponen a la hora de que, como bien dice, los han puesto hoy para poder volar entre diferentes estados. Una vez, de todas formas, la Unión Europea no ha dicho desde cuándo se puede iniciar el turismo, no ha dicho una fecha desde cuándo puedan reanudarse los vuelos, ha dicho lo más pronto posible, pero eso es una indeterminación. Indeterminación que estamos subidos todo el sector. Hay mucho voluntarismo, por otro lado, hay imágenes donde la gente quiere una cosa pero no quiere el efecto negativo de esa cosa y lo que tendremos que ver es qué decisiones nuevamente, por fechas concretas, dan inicio al retorno del turismo a la Unión Europea. Hasta entonces, estaremos por un turismo local y hasta esa nueva fecha, que no lo han dado, porque han dicho que habrá futuras reuniones, donde se nos dirá cuándo se reanudan los vuelos en la Unión Europea. ¿Pudiera darse la circunstancia de que a partir de julio se reabriera el mercado turístico? ¿Son estos los cálculos que ustedes hacen? ¿Bastaría con que en julio se empezaran a reabrir para que el hundimiento no fuera tan catastrófico como hasta hace muy pocos días preveíamos? El espacio aéreo español, como bien dices, estará cerrado hasta junio incluido, pero no tenemos una foto futura de cuándo se reabrirá este espacio aéreo y de qué manera se reabrirá. Hasta que sepamos realmente, sepan incluso las aerolíneas en condiciones que pueden volar y cómo se puede ir recuperando el sector, no creo que pueda haber una recuperación del sector turístico. Ya desde hace tiempo llevan diciendo los Estados europeos que recomiendan a sus nacionales hacer turismo interior para este verano. Veremos si hay de futuro recomendaciones claras de esos Estados hacia sus nacionales y veremos realmente en qué condiciones si pueden volver a volar los aviones y veremos cómo al mes de julio, cómo se encuentra esta crisis, esta pandemia en los diferentes Estados emisiones de turistas. Porque no solo hay que tener en cuenta cómo va a estar Canarias, sino cómo va a estar el Reino Unido, que en estos momentos está igual o peor que España, cómo está Alemania, que en estos momentos parece ser que está bien, o cómo están los países escandinavos. Para José María Bañer y Cuba. Buenas tardes, don José. Buenas tardes. La cuestión de fondo es que usted ha explicado muy bien que no hay turismo y hay que relanzarlo en lo que en Canarias es la temporada de verano que no es la alta. La cuestión es, no se tiene en cuenta el cambio climático, que las temperaturas en Europa serán altas este verano, que será disuasorio en términos normales para el movimiento turístico hacia Canarias, pero la pregunta específica es, ¿un ciudadano europeo, alemán, inglés, etcétera, está en condiciones sensoriales, anímicas, de querer viajar inicialmente? Dependerá de las condiciones en las que se producen estos viajes, dependerán de las condiciones que se anuncian en destino. Es decir, yo creo que no viajará alguien que diga que va a tener las playas parceladas, que va a tener que acceder a una playa porque le deja o no una APS, le deja o no entrar a una playa, que puede utilizar la piscina de un hotel, la zona común. Un turista quiere vivir una experiencia y tiene una serie de situaciones y en un mundo de restricciones difícilmente podrá viajar. Por tanto, tendrá que darse un escenario diferente al actual para que ese turista vea atractivo venir a un destino Canarias o a cualquier destino. Básicamente, yo creo que va a ser eso lo que va a inducir al turista a decir viajar o no. Señor Mañaricuay, ya para terminar, por ejemplo, ahora mismo, de cara al verano, usted que además es empresario turístico, ¿hay reservas? ¿Hay interés por reservar a través de los portales conocidos, turoperadores? Lo que hoy en día tenemos es cancelaciones de reservas. Dese cuenta que España cada 15 días amplía el estado de alarma y dice el presidente del gobierno que quiere llegar hasta 30 de junio. Por tanto, hasta 30 de junio el escenario es, entiendo, de cierre de fronteras y cierre espacial aéreo. A partir de julio, dependerá de la decisión que tomen los estados en el seno de la Unión Europea. No tenemos una foto cierta ni una fecha cierta. Y a su vez, para ese momento que se empieza a viajar, dependerá de cómo está la pandemia en cada uno de los estados miembros. Porque no vale de nada que nosotros estemos sin virus, si tienen destinos, que sí pueden tenerlos. Y en cuanto a los corredores verdes, en España puede haber zonas donde no hay coronavirus, pero Madrid es un hub y gran parte de los ciudadanos españoles, para viajar a Canarias, tienen que acudir a Madrid. Y Madrid es uno de los puntos negros de la España peninsular. Por tanto, hay muchas más condicionantes que solamente un mapa dibujado en colorines. Hay que saber dónde está la conectividad. Y también, como ya ha dicho la Unión Europea, va a intentar que no haya razonamientos discriminatorios entre unos estados y otros. Por tanto, tenemos un montón de decisiones que deben tomarse en el Senado de la Unión Europea, que debemos ser informados. Y, desde luego, lo primero que va a pedir la Sociedad Canaria y el Senado de la Unión de la Unión Europea es seguridad. No vale una mascarilla cuando haya grandes volúmenes de turistas ni la seguridad en avión, sino que lo que valdrá es un test previo a volar. Hay muchas incógnitas y en el Senado de la Unión Europea se tomarán y seremos colaboradores de ellas. Gracias por ver el video.